Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. Corazón de Reyes, se denomina la campaña que lleva adelante quienes integran el grupo de ciudadanos que trabajan por el hermoseamiento del paseo de los enamorados en el barrio San Pedro de Encarnación. Estamos con la campaña de los reyes, el cual es traernos un juguete y te cambiamos por un pancho. Estamos full con el tema de festejar los reyes ahí con los chicos, ya que tenemos 30 niños ahí en el paseo que nos estaban ayudando constantemente y queremos agasajarles en una fecha tan importante, mantener realmente la costumbre y la tradición en lo que es los reyes magos, pero nos falta el juguete, ya tenemos la torta y la gaseosa, pero recurrimos a la audiencia en general, a la gente de buen corazón, que quieran ser el padrino, los chicos, para que nos vengan, nos traigan los juguetes, nosotros con mucho cariño les vamos a estar repartiendo el pancho. Este domingo estaríamos realizando en el paseo de los enamorados a partir de las 18 horas, le esperamos a toda la gente, mi número es 0184-108-248, si quieren saber algún detalle más o la dirección misma del paseo. Tenemos también Facebook, Instagram, si no quieren estar buscando como paseo de los enamorados. La gente va, se acerca con su presente, con el regalo para los chicos y bueno, puede ir al mismo tiempo disfrutando de un pancho en ese lugar. Claro que sí, de un pancho, más su gasosita y si es posible, la torta. Y bueno, disfrutar de lo que es el paisaje, de lo que ofrece también hoy, un atractivo más que se suma en la encarnación del paseo de los enamorados. Sí, un atractivo súper lindo, realmente un proyecto comunitario que hicimos con toda la ciudadanía en Carnacena, del cual estamos muy orgullosos. ¿Quiénes más van a estar colaborando contigo, Lorena, para ese día? La comisión que tenemos, la comisión de hermoseamiento de la Escalinata del Barrio San Pedro. La invitación para la ciudadanía, entonces, que se vayan, pueden llamar ya ahora, pueden hacer también el tema de la donación de los juguetes. Y mucho mejor si están llamando ya ahora, así ya sabemos cuánto tenemos los juguetes y cuánto pancho estaríamos comprando. Esta campaña busca captar a padrinos de buen corazón que se acerquen al paseo con un regalo, un juguete para niño o niña. La convocatoria es para el domingo a las 18 horas en el Paseo de los Enamorados. Para quienes quieran colaborar, se pueden contactar al 0984-108-248.